Buenas noches, racita. ¿Cómo estamos? Ah, la Yuli ministró. Te acaban de poner un post que dice que mandemos gloria a la mamá de Sandra Ríos. Que está en el hospital donde está mi suegra ahorita, en el cuarto piso. Y Yuli fue a ministrarla ahí de volada. Esa es la... Qué perrono. Bueno, por eso se pronuncia, ¿verdad? Para que fueran a ministrarla. No, pues un saludo, raza. Aquí terminando todavía, todos candidatos del congreso. Parece que fue un encuentro, me siento bien molido. Molido por sus pecados. Molido por sus rebeliones. No, 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 está tremendo. Ha sido una gran bendición. Espero que funcione la cosa esta, a ver si funciona. Pues saludos. Dios ha sido bien bueno. Estos son los testimonios tremendos. Lamentablemente hubo un momento que íbamos a tomar un descanso y... Y personas quisieron hablar, pero no querían que estuviera grabándose por razones obvias. Y pues le tuvimos que pagar raza. Entonces, y la verdad que bueno, porque sí estuvo bien, fuertísimo. Y yo, por más que intenté que no se pusiera así fuerte, porque dicen cosas bien tremendas, pero gracias a Dios, hay tantos años que gente tiene la culpa. Y cada vez, racita, neta que yo no sé lo que vimos. Me faltó, no di ni la mitad, ni una tercera parte de toda la información que tengo de los sacrificios. Yo creo que cada vez que tengamos, que hablemos de los sacrificios en algunas congregaciones, voy a estar dando diferentes cosas para que todos podamos aprender finalmente todo. Pero cada vez, este, híjole, acabo de aprender. Ahorita en la mañana que estaba tratando de relajarme, porque todo en la mañana también, porque era Tijuana y hasta te quería llevar, Gabo, porque me tienes que firmar unos papeles y no sé ni qué estoy firmando. Allá en el... Iban a ratificar mi firma y no sé qué rollo. Pero lo que hice, ratificar por este documento, y yo tratando de saber, bueno. No estoy de acuerdo de qué estamos hablando. Y este, pero... Y estuve leyendo las oblaciones y estaba leyendo algunos sacrificios que no... Así para relajarme un poquito, pero... Tuve una buena... Un buen tiempo, pero... Definitivamente estuvo tremendo. Y yo dije, híjole, que pobrecita gente que pagó mucho, ojalá que valga la pena. Pero sí, parece que estuvo tremendo. Y unos muy buenos testimonios. Y lo malo que no dejé que dieran testimonios, porque se iba a llevar mucho tiempo. Este, ya después los graban ahí si quieren, si tienen testimonios. Pero estoy bien, bien contento y creo que hemos... Esta vez que estudié descubrimos que es ese sacrificio que puede darle exactamente a la iniquidad. Y nunca hemos... Nunca había descubierto eso, por lo tanto, nunca lo hemos tratado como parte de un sacrificio. Pero vamos a ver si funciona. Este... Bueno, en este día me hicieron... Anoche tuve un testimonio. Y mientras daba el testimonio a la persona... De esas veces que anda uno de metiche adelantándose el testimonio así. Y como me he juntado con algunas mujeres, que a ver, les platico algo y de volarme. Y dicen, y pasó esto, y pasó lo otro, y pasó lo otro. Y le dije, no, pues ya, y se murió, fueron felices para siempre, y se fue al cielo y ya. Se acabó el libro y ya. O ponle el final que quieras. Pues de todas maneras, y hice lo mismo. Quise atinarle el testimonio y me equivoqué. Pero me estaban dando un testimonio muy, muy tremendo. Bueno, ok. Curiosamente... Lo que pasa es que espero que no... No me acuerdo ni quién, por si alguien le pasó, pues... Y estoy hablando de ti, pues no, no, ni me acuerdo quién, güey. Pero le voy a explicar una cosa. He notado algunos testimonios donde, vamos a suponer que... La esposa es bien calada, pues, y hasta golpea al marido y todo eso. Y entonces, cuando de repente reciben a Cristo y todo eso, y ya, pues, en la iglesia le dicen que cambie, que se somete a la presión. Ha llegado un momento donde la chava, pues, la esposa, llega y cambia, y se hace machita. Y el esposo se voltea y se le... se resquita, pero machina. Y he visto casos donde se las han agarrado, tan casos, las golpean, casi las medio matan. Como que el odio estaba bien, bien así, este, amarrado. Y me estaban dando testimonio, estaba oyendo el testimonio de... de alma. Estaba dando un testimonio porque a veces que... O me lo cuentan y se me olvida, pero me lo estaban diciendo cómo llegó al encuentro y todo eso. Y cuando me dijo que llegó un poco mansita a su casa, yo le dije, no, que el esposo ya se te volteó. Y dijo, no, no, al contrario, él se sorprendió de mi cambio y él fue al encuentro. Y yo dije, ah, caray. Y entonces me puse a pensar en la gente que me ha platicado, que su esposo se volteó, se le volteó, pues. Y los que me han platicado del esposo, que una vez que ellos cambiaron, el esposo cambia. Y estoy tratando así, hagan de cuenta que me dijo eso y yo por andar de mentiche adelantando. Algo, algo, como me dio en la torre y algo así como que en mi mente empezó así como bipolar, así, a separarse. Entre las personas que cambian y se les regresa todo lo que habían hecho, en este caso el esposo se les quitan, pero gacho. Y el otro, el otro bando, pues el esposo cambia como si ellos también hubieran ido al encuentro. Y entonces me quedé tan impresionado con esa acción que me puse a pensar, hay algo, algo escondido en esto. Y me puse a pensar, lo que pensé es porque esto sí se les volteó el asunto y a esto no se les volteó el asunto. Y esto es debido nomás a lo que me dijo Alma. Y este, hoy desayuné con ella y yo creo que ya están allá, ya aterrizaron allá en Moreguedo. Y este, y me dejó así con la víbora chillando, quedaba dando vueltas. Y entonces me puse a ver quiénes son los líderes de estas personas. Y cuando empiezo a pensar en los líderes, mi abuela. Y de repente me caí así un balde de agua. Y de repente me caí así, frías y paz. Eh. Qué curioso. De lo que acabamos de ver en este fin de semana, hablamos de los cinco ministerios. Cuando estábamos viendo los cinco animales, ¿no? En el mismo capítulo de Efesios, donde habla de los cinco ministerios. Esto está en, no quiero leerlo de antes porque quiero leerlo a lo que venimos acá. Efesios capítulo 4, 11 dice. Y el mismo constituyó a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todos debemos ir madurando y conociendo a Dios en todas las áreas, pero juntos. Y cuando conocemos a Dios en todas las áreas, entonces ya vamos creciendo. Y al crecer todos, vamos a llegar a la estatura un día de que la cabeza está del tamaño del cuerpo. No sé si me estoy explicando. Es lo que está diciendo aquí. Cuando crezcamos en Dios y conozcamos a Cristo, lo conozcamos de tal manera que no tratemos de adivinar lo que Él quiere. Sino siempre vamos a estar conectados y preguntarle qué quiere y vamos a obedecer. Y vamos a crecer juntos hasta estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el cuerpo para la cabeza. Porque si no vamos a parecer de esos monillos que en las caricaturas está un cuerpillo chiquitillo y un cabezón así en el ojo. Como el... ¿Vobo qué? ¿Eh? ¿Vobo qué? Ándale. Bueno. Y recuérdame que la caricatura de Trent sale un príncipe que se abre en la calle de repente. Y el cabezón y el cabezón y el cabezón y un cuerpillo ahí. Y así se me figura el cuerpo de Cristo. El cuerpillo todo chiquitillo ahí y la cabeza así. Este... Eh... Y dice el verso 14. Para que ya no seamos ni instructuantes llevados por loquiera de todo viento de doctrina. Esto es bien importante porque esta madurez nos va a enseñar a seleccionar qué es bueno, qué es malo, qué doctrina es de Dios y cuál no. Si no, todo no lo vamos a creer. El viento de doctrina por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, dice crezca... Dice siguiendo la verdad en amor. Parte del crecimiento. Uno como líder tiene que enseñar en amor. De uno... De hecho hay otro pasaje que habla de esto y no tengo ahorita cabeza. Que de uno enseñar en amor. La otra sería enseñar, ni siquiera enseñar, el otro es mandar con control. Y escuchen esto. Ay Dios mío. Esto nos debe ayudar un resto. A saber cómo funciona el asunto. La gente que yo pensé, o sea, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero yo no creo. La gente que... Ok. La que les estoy contando que yo con... Que estuve poniéndolos de este lado. Que ellos reciben a Cristo, regresaron a sus casas, mansitos y todo. Y los esposos se les golpearon. Digo, ¿cómo las golpeaban así? O sea, feo. Estuvo bien feo el asunto. Este... Yo dije... Y dicen que venían al encuentro y regresaron bien cambiados. Ok. Entonces, la comparación de estos con estos, dije, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué Dios permite que estos que fueron al encuentro conmigo o fueron al encuentro les pasó esto? Y a estas personas no. Pensando precisamente en un bien poderoso testimonio de alma. Y me cayó usted, ahí te tremendo raza. Déjeme explicarles. Esta raza, todos los que conté de este lado, sí. Me puse a analizar los líderes. Los líderes son el tipo de personas controladoras que le tienen que decir a la gente cómo portarse, cómo sentarse, cómo hablar. A qué horas hacer esto, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, cuándo y esto y lo otro. Y son los que le están así como cuidando hasta los comportamientos, las palabras, la actitud, la cara que hacen, etcétera, etcétera. Y cuando un líder le está diciendo a una persona cómo debe portarse, cómo debe ser. O cuando tus padres fueron así, que te tienen que estar diciendo lo que tienen que hacer. Si fuiste creado por tu mamá, la mamá tiene la tendencia a tomar decisiones toda la vida por nosotros. Y entonces cuando creces no sabes tomar decisiones porque tu mamá siempre las tomó. Entonces, y siempre esperas los regañones, siempre esperas los gritos, siempre esperas que te sigan controlando. Entonces, lo que pasó con ellos, casi, casi así como por, como si fueran como por patrón. El líder les dijo, llegando a tu casa, tú tratas a tu marido así, tratas a tu marido así, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y ellas hicieron lo que se les dijo y tronó. Porque ese cambio no fue del Espíritu Santo, fue del líder. Y cuando el Espíritu Santo o Dios no cambia a las personas, en realidad no cambiaron. Y ahí es donde debe uno, y yo me quedé así como pensando. Y yo, y hasta pregunté, y alguien te dijo que te tienes que tratar bien así en tu marido, o que lo debes de tratar bien. No, 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 porque acá hay una tendencia de este lado. Y mira, cuando llegue a tu marido borracho, hable de cenar, ponle los zapatos, lávale, los pies, así, todo lo que quieran. Entonces, les dicen qué hacer, y ellas lo hacen, pero no hay un cambio en su vida. ¿Me explico? Y a lo mejor la persona que les está diciendo si tuvo un cambio, y le funcionó. Pero la falta no les va a funcionar, porque están, escuchen esto, están moviéndose por mandamientos, no por la gracia. Y entonces, este, está tronando. De hecho, muchas personas que anoche mientras estaba hablando, además, estuve pensando, esta, 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 esta persona, esta pareja, o esta mujer, esta mujer, esta mujer. Entonces, todas, todas, todas las que estaban acá, perdieron su matrimonio, tronaron su matrimonio. Y tronaron su matrimonio por causa del líder, ni siquiera por causa de él. O sea, si no hubieran conocido a Dios, o nunca hubieran ido a la iglesia, seguirían todavía casadas. Pero, el líder, la manipulación del líder, de cómo portarse, cómo ser, de querer controlar las vidas de la gente, quiere hacer la labor del Espíritu Santo, como si, no sé si lo hacen para decir que tienen la iglesia más santa, o la que pasan más testimonios, o decir, yo le dije esto, lo hice y le pasó. No sé cuál sea su motivación, pero sencillamente, no es Dios. Entonces, esa es una de las razones, porque yo hasta le hice preguntas, bueno, y te dijeron, cuando llegues a tu casa, debes de... y yo me pregunté, ¿cuál fue entonces? La razón, que estos actuaron de esta manera, y estos actuaron de esta manera, y la razón es que el Espíritu Santo debe convencer del pecado, y que el Espíritu Santo es el que arregle todo, en lugar de yo decirle a la persona, ¿qué tiene que hacer? ¿cómo se debe portar? ¿qué es lo que tiene que decir? ¿por qué se nos ve Dios? Entonces, eso me cayó como un... una tremenda revelación, y la otra cosa ya se me ha pasado. Pero, o, dice Valeria, que a sus papás les pasó exactamente lo mismo, mi papá vio el cambio de mi mamá, y de ahí empecé a ir a la congrega, o sea, pero si te fijas, cuando uno impone, impone lo que se tiene que hacer, le dices a la persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, entonces, eso se me hace bien, bien peligroso. Y, este, traigo como este rollito, porque ahora que estoy con estos gabachos así, a lo mejor esa es la otra cosa que les quería comentar, en Dios no hay absolutos, ¿de acuerdo? Y, 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 y últimamente a veces las frases que dicen algunos líderes, o las frases que dicen las personas que, por ejemplo, ahora que estuve ahí con Jami, ciertas frases son un poquito medio, no sé cómo llamarlas, por no decir estúpidas, pero son medio raritas, por ejemplo, personas que tengan, no sé, bueno, ellos, hay un chavo que estuvo con Jami ahí, y dice él que él tiene el ministerio de oración. Entonces, me hace preguntas, ¿cómo puedo tener un ministerio de oración? Él quiere que con su oración, ok, te lo voy a poner como lo entiendo, él quiere orar por Jami, y él orar por Jami para que él haga milagros, y decir, eh, oré por él, y pasó esto. Entonces, yo así como que no quise contestarle, porque se me hace medio tonto, ¿verdad? Pero las frasecitas de decir, este, gracias a la oración, este, pasa eso, porque si no fuera por la oración, no sucedería eso, o, o con nosotros tienes todo, o sea, yo estoy seguro que no puedes tener todo, con nosotros tienes toda la bendición, no, yo estoy seguro que no, porque mi ministerio está ligado nomás a los maestros, va a faltar profetas, va a faltar otro, o sea, tenemos, o sea, todo está en el cuerpo, pero no podemos tener absolutos. El que tenga absolutos y piensen que ya llegaron y que son la última coca cola en el desierto, no van a durar mucho tiempo, y tienen un problema tremendo, no sé si de control o de, ah, como se llama, como, ellos mismos son el centro de su propia vida, o el centro de todo, eh, eso va a ser un, van a tener un caos en su vida y en el ministerio de una manera tremenda, porque piensan, que porque ya hacen dos milagros, o Dios los usó en esto, ya piensan que todo, o sea, son los mejores del mundo, y tengan mucho, muchísimo cuidado con eso, porque algunos ya van de bajada y ni cuenta si han dado, uno se estrella, cuando Dios lo empieza a usar a uno, uno se estrella bien bonito pensando que ya llegó, y que, y yo, y este, estas personas, no, mira, yo quiero orar para que él, él, el cambio, haga milagros, y yo digo, o sea, espérame un tantito, entonces tú piensas que con la oración puedes manipular a una persona, y así le pregunté, ah, no, 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 claro que no, pero yo, este, hago la guerra espiritual para quitarse, ok, quieres hacerlo por cambio, ponte a hacer lo que quieres que él haga, hazlo tú, así, quien te proteja, ahora resulta que, los patos le tiran a las escopetas, pero, yo veo la gente, y como les digo, su principal, todo lo que quieren es el protagonismo, todo lo que quieren ser el primer lugar, quieren ser más fregones que los demás, y cuando, y no se dan cuenta, y cuando ya se pasaron a ese nivel, eso en su propio Dios, y ya van de caída, ya van de bajada, y eso es tan peligroso, espero que, no tenga yo que hablar con ellos, porque ahora sí hablaré con ellos, algunos, si tienen un problema de control, tienen un problema, voy a tener que hablar con ellos, seriamente, si está muy, muy tremendo, ok, Gaby, buenas noches, bueno, bueno, ya es para ti, ya la, ya la, aquí la puse en evidencia, este, saludos a Elizabeth Ambrisa, ella está en, ah, pues es el, pues es el, pues es el, pues es el, y con Carlos Ortega, saludos a ti, que estuvo tu esposa, fin de semana, este, a Demir, saludos hijo, y Ángel, y su raza, saludos, Demis, creo que andas en Morelia, no veniste de pactos y acá, acá te extrañamos, ok, y América Silva, y hay un chorro de gente acá, de estar acá, y un resto de gente, como dos, ah, este, Guadalajara, pues, y Hermosillo, gente de Santiago, Rosadito, Morelia, entonces, bien importante, raza, si Dios no edifica la casa, si Dios no hace los cambios, no hay que tratarlos de provocar, decirle a la gente como portarse, mejor es dejarlos que ellos busquen a Dios, o darla la semilla, la palabra, y esperarse a ver si, a ver si crece, si no, no hay que tratar de forzarla, porque vas a echar a perder todo el asunto, ok, gente de león, hasta el pelochas, del país, de la Ciudad de México, eh, estaban, mi madre se conectan, separados, que están en el cuarto, que rollo, este, Marco Antonio Solano, ¿de dónde es? A ver, aterrísenme, ¿de dónde es? Margarita, saludos, hija, felicidades a la abuelita, mexicanos, 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 y no hay madrano, bueno, un abrazo, ok, todos nos quedamos en el capítulo 7, del libro de Daniel, eso quería compartir con ustedes, porque, debemos de permitir que Dios haga la obra de la gente, y cuando Dios hace la obra de la gente, la hace bien bonita y bien completa, y algo les iba a comentar, pero ya se encuentro en tantas cosas, te traigo la cabeza, ok, eh, capítulo 7, de Daniel, durante el primer año del reinado del rey Balsasar, de Babilonia, yo, Daniel, tuve un sueño lleno de visiones, mientras estaba acostado en mi cama, pues ya de mi modo que estaba parado, pero, a ver, tuve un sueño lleno de visiones, a ver, vamos a ver, aquí hay una nota, este, que dice, Daniel era un pidente, él experimentó muchos sueños, incluso sueños llenos de visiones, en el libro, él registra cuatro visiones, que abarcan el tiempo, entre la destrucción de Jerusalén, que sería entre 587 y 86 a.C., y la revuelta contra Antíboco, cuarto, Epifanes, en el año 164 a.C., bueno, pues que buena onda, dice, mientras está acostado en la cama, entonces escribí mi sueño, describiendo íntegramente, todo lo que había visto, y otra nota, dice, probablemente que esta visión, tuviera lugar en el año 554 a.C., es decir, antes de los acontecimientos, del capítulo 5, las palabras ver o mirar o miré o visión, aparecen 14 veces en el capítulo, ok, entonces este, verso 2, de repente en mi visión nocturna, vi que los cuatro vientos del cielo, irrumpían sobre el gran mar, ok, vi, aquí tiene una nota, literalmente, estaba mirando en mi visión nocturna, y he aquí, se pudo haber traducido todo eso, y no me le puso vi, que los cuatro vientos del cielo, aquí otra nota, los cuatro vientos, podrían ser una metáfora de actividad de ángeles, comparece la visualización de visiones de Ezequiel 1 y Zacarías 6, 5b, cuatro vientos irrumpían sobre el gran mar, y aquí el gran mar representa simbólicamente el mar de la humanidad, verso 3, entonces surgieron del mar agitado cuatro inmensas bestias, cada una diferente a las otras, entonces sale cuatro bestias, otra nota, la visión de Daniel es muy, es una impresionante visión general de la historia humana, Dios tiene un plan para el mundo, la historia es su relato, muchos serviditos consideran que las cuatro bestias representan imperios, no personas, el babilónico, el medopersa, el griego, el romano, y el romano, la visión de Daniel era una visión general de casi mil años del futuro, solo el conocimiento sobrenatural de Dios podría haberlo dado a conocer, podría darlo a conocer a Daniel, interesante, la primera bestia, lógicamente, la primera bestia era semejante a un león alado, o sea, no que estaba alado, sino que estaba con alas, mejor lo voy a poner, porque alado, así con que se yo, y con que está alado, ¿verdad? Con alas, un león con alas, y tal vez que dice, un león con alas, con alas como de águila, entonces sería un león alado, con alas como de águila, no, no, un león con alas, con alas como de águila, y aquí hay otra nota, la imagen del león con alas, representa Babilonia, sus rápidos ataques contra las naciones vecinas, entonces, el primero, recuerden, es un león con alas de águila, que lo hemos visto en las caricaturas, digo, en las historias de las cosas griegas, es un león que tiene alas, ¿verdad? Y mientras yo miraba, le fueron arrancadas las alas, y fue levantada de la tierra, uy, aquí dice, Babilonia, el león con alas, se le arrancaron las alas, durante el periodo de locura, de su rey, y la restauración de Nabucodonosor, a la cordura, y a su gobierno, se escribe como si se le diera, un corazón humano, sus alas, que se extendían hacia arriba, fueron arrancadas, por una temporada, hasta que reconoció al Dios Altísimo, fueron arrancadas las alas, y se le dio, y se le dio, sobre sus dos pies, como una persona, y se le dio, un corazón humano, y se le dio, todo lo que leemos, verso 5, la segunda bestia que vi, parecía, se parecía a un oso, estaba medio agachado, y tenía tres costillas, tensadas, entre los colmillos, trenzadas, no tensadas, tensadas, ok, estaba en medio agachado, aquí tiene una nota, o levantado, por un lado, y tenía tres costillas, estas tres costillas, algunos eruditos, judíos, interpretan las tres costillas, como tres reyes persas, Ciro, Azuero, y Darío, tres costillas, tensadas, entre los colmillos, y se le dijo, levántate, y devora más carne, ups, y fíjate que, yo me sorprendo, como, tienen esas visiones, y yo me hubiera dicho, que rar, parece que estaba en arnia, o no sé en dónde, yo no hubiera puesto atención, que fuera de Dios eso, después de eso, verso 6, mientras yo miraba, he aquí que había, otra que parecía un tigre, que comía azucaritas, no, ah no, que comía azucaritas, un tigre, vamos a ver aquí, eh, dice la nota, literalmente, o literalmente, o sea, realmente la, la palabra de verdad, no dice tigre, o literalmente, un gato rayado, de los pumas, ah no es cierto, ah si es un gato rayado, ¿da? ¿El puma? pues si es un gato rayado, pero, ¿a qué equipo le hicieron, los que sacan rayados? es el Monterrey, no, pues si, no es un gato, no, ¿qué es? ah, los rayados, o sea, la rayaron, o qué, oiga, esto no mató a América, ya, hay más equipos en el mundo, tal vez, los rayados, no, pues yo creo que tiene, es azul con blanco, el otro, es aquí un tigre, es un gato, un puma, un gato dado, ok, un gato rayado, o leopardo, la mayoría de los eruditos, interpretan el tigre, o leopardo, como el imperio griego, dirigido por Alejandro Magno, ok, dice, en su espalda, o sea, el tigre, ¿verdad? había cuatro grandes, grandes alas de ave, esta bestia tenía cuatro cabezas, ah, caray, a ver, era como un tigre con cuatro cabezas, ok, digo que estaba bien fumado, las cuatro cabezas, posiblemente, son posiblemente una referencia, a los cuatro generales, que se hicieron cargo del imperio griego, tras la muerte de Alejandro, el gran hermano, ¿verdad? Otros ven las cuatro cabezas, como las cuatro cabeceras, o comienzos del imperio griego, la conquista de Alejandro, el egipto griego, la asiria griega, y el periodo helinístico, del florecimiento de la lengua, y la cultura griega, no, pues está bueno, yo así como que reprobé, todas las razas, es que esto me aburre un poquito, esta bestia tiene cuatro cabezas, y se le dio autoridad para dominar, y en mi visión nocturna, vi una cuarta bestia, era espantosa, aterradora, e increíblemente poderosa, tenía enormes dientes de hierro, aquí hay una nota, algunos manuscritos añaden, y garras de bronce, el orden de las palabras es, y dientes de hierro, eran suyos, grandes devoradores, y aplastadores, lo que significa, que podía traducirse, tenía grandes dientes, grandes dientes de hierro, utilizados para devorar, y aplastar, los grandes, o los grandes reinos, ok, tenía enormes dientes de hierro, los usaba para aplastar, y devorar a sus víctimas, este, con sus enormes patas, pisoteaba, lo que quedaba, tenía diez cuernos, que otra nota, los cuernos, son un símbolo bíblico, de autoridad, poder y gobierno, diez cuernos, es posiblemente, una referencia, a los primeros diez gobernantes, del imperio romano, que corresponden, a los diez dedos, del pie de la estatua, del capítulo 2, los diez cuernos, o gobernantes del imperio romano, incluyen a Julio César, aquí te lo dice a todos, Julio César, Augusto César, Tiberio César, Cayo César, o Calígula, Claudio César, Nerón, Claudio César, Galva, Otón, Vitellio, y Vespasiano, no sé, bueno, agradezco todo lo que estudian estos tíos, pero sí, como que, no me importa mucho, perdón, era, tenía diez cuernos, era totalmente diferente, a las demás bestias, a lo mejor si fuera italiano, no sé, me importaría, no sé, no sé, está chido que sepan, pero, verso ocho, mientras me preguntaban, hacer, mientras me preguntaba, acerca de los cuernos, repentinamente, otro cuerno pequeño, brotó entre ellos, o que se les dio otro cuerno, así como la bestia, y dice, algunos eruditos, ver este cuerno pequeño, como una posible referencia, a Herodes el Grande, y la línea de Herodes, que vino después de él, los Herodes, eran diferentes, a otros líderes romanos, pues eran edomitas, y judíos, y inculcidados, ups, otro cuerno, pequeño, brotó entre ellos, y arrancó de raíz, tres de los cuernos anteriores, para hacerles sitio, para hacerles sitio, ok, aquí tiene otra nota, hay múltiples interpretaciones, para los tres cuernos, desarraigados, algunos ven esto, como tres emperadores, tres reinos, o tres tipos de gobierno, si efectivamente, el cuerno pequeño, era Herodes el Grande, y los Herodes, que le sucedieron, entonces, los tres cuernos, arrancados por él, eran posiblemente, Augusto, que intentó matar los judíos, Tiberio, que participó, en el asesinato de Jesús, y Claudio, que mató a Santiago, ups, y sigue diciéndolo 8, y en este cuerno pequeño, había ojos, como de hombre, y una boca, que se jactaba, arrogante, arrogantemente, otra nota, que dice, o una boca, que hablaba, grandes cosas, verso 9, mientras miraba, observé un tribunal celestial, varios tronos, estaban siendo arreglados, aquí, vamos a ver, la nota, al parecer, estos tronos, estaban dispuestos, para un consejo, de jueces, la antigua tradición, judía, cree, que los santos, de Dios, tienen el privilegio, de sentarse, a su lado, a participar, en el juicio, yo si creo eso, yo soy uno, de los que creo, que nosotros, vamos a participar, en los juicios, de Dios, lo traiciono, es el juicio, de los juicios, que hay siete juicios, principales, donde toda la, toda la, la humanidad, va a ser juzgada, y los cristianos, participamos, en cinco juicios, de los siete, y dentro de ellos, está, juzgar a los ángeles, tanto caídos, y los no caídos, eso lo dice, eh, ¿quién sabe dónde? Posiblemente, Prima Corintios, Título 3, ¿no? 6-3, 6-3, ahí está, o no sabéis, que nosotros, vamos a juzgar a los ángeles, en el futuro, entonces, este, ahí dice que vamos a juzgar a los ángeles, vamos a participar, en el juicio, contra Israel, thank you very much, vamos a participar, en el juicio, en el juicio, del gran trono blanco, donde todos los que se murieron, van a ser juzgados, y participamos, del principal juicio, que es el juicio, contra el pecado, y el castigo del pecado, que es cuando recibimos a Cristo, ya participamos, luego vamos a ser juzgados, por nuestras obras, y vamos a pagar, por lo que vemos, dicho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno, o sea malo, eso va a ser, antes de entrar al cielo, y ese juicio, no es tanto de castigo, sino de premiación, se encuentra, en el primer de Corintios 3, también, segundo de Corintios 3, primer de Corintios 3, o en algún lado, de las escrituras, se llama, bueno, algo así, y dice que va a ser probada, todas las obras, y algunas obras, van a ser oro, plata, o piedras preciosas, y las demás, que hicimos, que no servían para nada, van a aparecer, heno, madera, o jarasca, entonces, llega un fuego, y el fuego, va a revelar, que si lo que hicimos, mientras estamos en el cuerpo, es bueno, o es malo, y dice que si se quema, encontraremos pérdida, pero si no se quema, queda, se purifica, como el oro, y la plata, y entonces, recibiremos recompensa, pero esto no es, no pierde la salvación, simplemente, no ganas, ¿verdad? ¿el mejor que hiciste? 3, ah, el 11 en adelante, el 11, goble, no hombre, eso, eso, tenía yo como 17 años, cuando aprendí eso, o sea que, alguna, la cabeza todavía me funciona, ahora, eh, ya por andar de mi teotero, ya no supe que rollo, donde me quedé, en el 9, en el 9, ok, había los tronos arreglados, ahí hay los arreglados, hasta, mientras miraba, observé, un tribunal celestial, varios tronos, estaban siendo arreglados, hasta que el anciano de días, tomó su asiento, definitamente, el anciano de días, alguien dice que es Dios, algunos dicen que es Cristo, al rato nos vamos a dar cuenta, este, su ropa era blanca como la nieve, y su pelo blanco como la lana, perfectamente limpia, su trono era una tempestad de llamas ardientes, a ver, y asentado sobre ruedas de fuego abrazador, aquí, este, que hay una nota, este es el carro, que también es, bueno, no sé cómo decirle carro, porque, yo no sé, a ver, ayúdenme, porque, en realidad, ¿cómo le llaman? en inglés se dice chariot, que son los carros de guerra, pero eran así, carruaje, pero eran, los carruajes no son como las iniciencias, sino los carros así como, o vadis, o así, de aquellos, no sé, salen de qué película, estoy hablando, de los tiempos así, de los de Egipto, y todo ese rollo, y, y, y son los carros que jalan a caballo, pero están en la guerra, y son nomás así, chiquitos, no, no son carruajes, y, bueno, en la diula le llaman carros, los carros de faraón, cuando nos sentamos, o sea, pero no sé cuál sería, a ver, lo voy a poner, pero, no sé cuál sería realmente la traducción, pero en inglés si tienen una palabra, se dice, chariots, chariots, tin, 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 se cumple el llamar eso, carros de fuego, ¿verdad? esa, esa película, pero, ni saben debo que estoy hablando, se me hace, está bien roca, pila, saludos, hijo, Adriana, la dulce poli, este, y la, Rayma, Rayma preciosa, ah, qué bonito apellido, entonces, cherry, no, no supimos cómo se irá, a ver, está muy lenta mi compu, ¿qué le pasa? es que el David la agarra, y ya me la descompuso, cochinero, ok, gracias, bueno, ahorita les digo, mientras prende esta cosa, carruaje, se llamará carruaje, en un carro, lo que más pide, he dicho, a la mar, los carros del faraón, ok, entonces, en la Biblia dice carros, yo creo que si le vamos a dejar carros, ok, entonces, dice aquí, pues, este es el carro, que, aparte de ser carro, también es trono, entonces, es posible que sea un carro, y trono, y aquí le pone carro, trono, es el carro, trono de Yahweh, y es importante notar, que el trono de Dios, no siempre está estacionario, sino en movimiento, se sienta sobre ruedas de fuego, como en Ezequiel 1, el gobierno de Dios, o el trono de Dios, está destinado a venir a la tierra, y es una cosa, también dice una frase bien, decía una frase bien típica, que decía, Dios siempre está en movimiento, eso, siempre sonó de tabaco, Dios, por supuesto, llama a Melinepto, por no ver esto antes, hablo solo, hablo solo, a la computadora, ay, 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 dice que se dice charrio, pero en español, no existe esa palabra, no, se escribiera con un R, con dos R, ah, si, se escribe con un R, por eso, carruaje, carroza, cuadriga, carrito, viga, carreta, carreta de guerra, carro de guerra, carruaje de guerra, no sé, ok, piensa aquí, charrio, yo pensé que era doble R, ok, sorry, entonces, ese es el trono de Dios, estamos en el 9, verso 10, un torrente, creciente de fuego, manaba delante de él, un torrente, creciente de fuego, este torrente o río de fuego, representa la cegadora y resplandeciente gloria, de la presencia de Dios, que conquista a todos los que se presentan delante de él, como la lava que brota de la presencia de Dios, así el fuego ardiente de la santidad, brota de su trono, sigue diciendo, el día es un número inconmensurable de personas, le servían e incontable, miriadas le asistían, le asistían aquí, miles, miriadas, significa miles y miles, y miriadas de miriadas, también se puede traducir, pero son, este, son, o sea que son incontables, verso, él sigue diciendo el 10, el tribunal se reunió para juzgar, y los libros fueron abiertos, igual que en Apocalipsis capítulo 20, estos libros, bueno, los libros de Apocalipsis 20, carruaje, sí, es exactamente lo que pienso, pero es carruaje de guerra, no carruaje como la cenicienta, este, en los, en Apocalipsis 20, cuando va a ser lo que se llama ahí, el juicio del gran trono blanco, Dios manda a traer, los libros, y en los libros están escritas las obras, de todas las personas, y eso, esa gente de, la gente que se resucitó, y en otras palabras, son la gente que, va, se muere, y no recibió a Cristo, entonces, cuando resucitan, los van a resucitar, para juiciarlos, esos de esa raza, regularmente, si van a ir al infierno, y, yo pienso que la mayoría, tal vez se salven, uno o dos en toda la historia, unos cuantos, pues un puñito, porque se van a, van a ser juzgados, por sus obras, y entonces traen los libros, y ahí van a ver las obras, y este, y van a ir siendo juzgados, y eso es definitivamente, o sea, los van a mandar al infierno, y posiblemente, pase algo parecido aquí, respecto, que son, abiertos los libros, entonces, este, y los libros, fueron abiertos, verso 11, mientras observaba, oí las palabras, jactanciosas, pronunciadas, por el cuerno pequeño, mientras observaba, el veredicto, fue emitido, la cuarta vez, que fue muerta, y su cuerpo, fue arrojado, al fuego abrazador, en cuanto al resto, de las bestias, se les había quitado, su dominio, pero se les permitió, seguir viviendo, durante un tiempo, determinado, entonces, mientras miraba, en mis visiones nocturnas, vi de repente, a uno, como un hijo de hombre, aquí, tiene una nota, la frase, hijo de hombre, se encuentra en la Biblia, casi 200 veces, 84 veces, aparece en los evangelios, describiendo a Jesucristo, aunque la frase, hijo de hombre, implica un ser humano, en esta referencia, es mucho más, que un ser humano, es un título, mesiánico, para nuestro Señor Jesús, no es un hijo de hombre, sino el hijo del hombre, ok, un hijo de hombre, que venía en medio, de las nubes del cielo, aquí, otra nota, bueno, voy a hacer, un chorro de pasajes, en las nubes del cielo, fue conducido, a la presencia, del anciano de Díaz, y presentado ante él, entonces, el anciano de Díaz, le convirtió, dominio, gloria, y realeza, pueblos de todas las naciones, y grupos de toda lengua, lo adoraron, su dominio es el, nunca pasará, y su reino, nunca será destruido, cuando hablen así, de Jesucristo, recuerden, algo medio sangrón, que pueden, que se puede oír sangrón, pero, háganme casito, un ratito, aunque, aunque se vea presuncioso, si ustedes ven a Jesús, delante de Dios, delante del Padre, y él está dando dominio, gloria, y realeza, recuerda que él es la cabeza, nosotros somos cuerpo, entonces, al él recibir, dominio, gloria, y realeza, nosotros también, y los, por eso, cuando todo lo que tenga que ver con Jesucristo, nosotros, ahí estamos, ahí estamos apuntados, verso 15, en cuanto a mí, Daniel estaba aterrorizado, por estas visiones nocturnas, y mi espíritu, estaba profundamente turbado, por todo lo que veía, mi espíritu, aquí tiene una nota, dice, o mi espíritu, en su cubierta, o sea, el cuerpo, es decir, el espíritu, contenido en su cuerpo, la acepto, la gente dice, mi espíritu, se turbó en estas cosas, y mi espíritu, estaba profundamente turbado, por todo lo que veía, me acerqué, a uno que estaba parado ahí, y este uno, dice, este uno es posiblemente un ángel, también era un ángel, que interpretaba los sueños, del profeta Zacarías, posiblemente es el mismo, estaba parado, y le pedí que me explicara, el verdadero significado, de lo que había presenciado, y él me dio la interpretación, estas cuatro grandes bestias, representan cuatro imperios, sobre todo imperio, que canción cantamos, que dice, tu presencia reinará, sobre todo imperio, estas cuatro grandes bestias, representan cuatro imperios, y también se puede traducir, reyes, el manuscrito, arameo, junto con el griego antiguo, y el latín, y tienen reinos, cuatro imperios, que se levantarán, tomando el poder sobre la tierra, pero después de ellos, los santos, los altísimos, recibirán el reino, y lo poseerán para siempre, hubo, el amor somos nosotros, pero después de ellos, los santos, los altísimos, bueno raza, todos ustedes, los chaparros, los altísimos, vamos a ver, que quieren decir, aquí hay una nota, que nos incluyen aquí, dice que la palabra altísimo, también se puede traducir, los exaltados, el arameo, es claramente plural, por lo tanto, altísimos, algunos lingüistas, ven esto, como un plural, de majestad, que podría traducirse, en singular, los santos, del altísimo, sin embargo, en todas las demás, referencias a Dios, en los capítulos, de dos al siete, la frase altísimo, es singular, de hecho, los santos, de Dios, de hoy, han sido, levantados, para sentarse, en los reinos celestiales, con Jesucristo, que es lo que dije ayer, que va a la tierra, cada creyente, es un santo, y uno de los, de los altísimos, que reciben, el reino de Dios, si somos nosotros raza, entonces, el, bueno, si no, que alcanzan, la estatura del altísimo, desperdido el bajísimo, algo de edad, los santos, los altísimos, recibirán el reino, y lo poseerán, para siempre, si, para siempre, jamás, pero yo tenía curiosidad, por saber más, de la cuarta bestia, era muy diferente, a todas las demás, la bestia, aterradora, y espantosa, aplastaba, sus víctimas, con garras, de bronce, y dientes de yarro, y luego, las pisoteaba, también quería saber, más acerca, de los diez cuernos, este, el Daniel, este, este cuarta, es igual que yo, de mi, preguntó, mira, quería saber más, también, quería tener una perspectiva, bueno, también quería saber más, de los diez cuernos, que tenía la cabeza, y del cuerno, más prominente, que había brotado, y arrancado, tres cuernos, anteriores, quería obtener, una perspectiva, acerca de este cuerno, pequeño, y destacado, aquí tiene una nota, y dice, de los versículos, 19, 20, forman una larga, complicada, frase, aramea, en esta traducción, se ha dividido, en cinco frases, en aras, de la, claridad, de la, narración, en español, quería, una perspectiva, acerca de este cuerno, pequeño, y destacado, más imponente, que los otros, con ojos, en él, y una boca, que hablaba, arrogantemente, eh, lógicamente, mira, como a veces, nos encanta ponernos, así como ahorita, le está diciendo, no, pues que somos los altísimos, y que somos así, es bien chido, motivacional, pero a veces, tú eres el cuerno, tú eres el cuerno, con ojos, porque hablas, arrogantemente, o sea, es, a veces, uno también, hay que ponerse del otro lado, porque si, siempre te pones del lado positivo, te autoengañas un día, 21, mientras observaba ese cuerno, luchaba contra los santos, y los derrotaba, ok, aquí, aquí, ahí, es decir, contra los creyentes, o santos, verso 22, tremendo versículo, creo que es el mejor del capítulo, hasta que el eterno, entró en escena, él entregó el juicio, a los santos del altísimo, o sea, nosotros, él entregó el juicio, aquí hay una nota, se acerca el día, en que los santos del altísimo, juzgarán los ángeles, y gobernarán las naciones, con Cristo, que es lo que hablamos, de primera corinio, es esa, él, detregó el juicio, a los santos del altísimo, y el dominio, fue dado a los santos del altísimo, entonces, llegó el tiempo, en que los santos, tomaron posesión del reino, ahí vamos a hacer, se va a poner perrón, él me dio la interpretación, la cuarta bestia, significa que habrá un cuarto reino, en la tierra, diferente a todos los demás reinos, devorará la tierra, y pisoteará, y hará pedazos, o sea, Estados Unidos, y los diez cuernos, son diez reyes, que se levantarán, de este cuarto reino, y se sucederán, unos a otros, y después de ellos, un undécimo rey, subirá al poder, será diferente, de los anteriores, y someterá, a tres de esos reyes, aquí hay una nota, o correrá, corroerá, o abatirá, a tres de esos reyes, algunos eruditos, consideran, que este undécimo rey, es Antíoco cuarto, Epífanes, que estuvo reinando, del año, 175 a 664, antes de Cristo, que siguió, a una sucesión, de gobernantes, de la dinastía, Seleucida, no apotachido, acabó prohibiendo, la observancia, del sábado, del Shabbat, pues, y de los días festivos, interesante, 25, él hablará, palabras blasfemas, contra el Altísimo, y tratará, de desgastar, o agotar, a los santos, le tengo que poner, las dos palabras, desgastar, a los santos, o más bien, agotar, a los santos, del Altísimo, y aquí hay una nota, ok, esta nota, está perrona, pasa, recuerda, que está, este pequeño cuerno, bestia, bestezuela, habla, palabras blasfemas, contra el Altísimo, o sea, contra Dios, pero, mientras hace eso, va a tratar, de desgastar, o agotar, a los santos, del Altísimo, y la nota dice, la palabra, aramea, llevelá, que se encuentra aquí, se usa a menudo, para significar, desgastar, la ropa, el sentido, es que, este rey, acosará, y oprimirá, al pueblo de Dios, hasta que se sienta, derrotado, y agotado, ciertamente, este es el plan, del enemigo, del pueblo de Dios, desgastarlo, y hostigarlo, con opresión, contigua, dice, este, Perla, yo creo, o Bruno, en el Google, pero si con U, en el Google, encontré, Viga Romana, o Roman, Gadoping, Viga, en English, hablando, de los carros, le pararon, a ver así, gracias, por tu aportación, literaria, este, Perl, se me hace que la Perl, porque es, chistosa, ok, verso 25, sigue diciendo, él tratará, de alterar, los periodos, de tiempo establecidos, uy, cuanto siente, que el ideano, les alcanza, o que el ideano, quiere terminar, algo así, pues eso es, y aquí, o acosita, acontecimientos señalados, y cambiar el decreto de Dios, eso es tremendo, hay raza, que quiere cambiar, el decreto de Dios, como que estas últimas, últimas semanas, he estado escuchando mucho, de hecho, yo lo he dicho varias veces, cuando por ejemplo, no es bueno que el hombre, esté solo, y hay gente dice, no, es que yo prefiero, te asorbar, pues entonces, eres más sabio, que Dios, ¿verdad? Quiere decir, que tú eres la excepción, Dios equivocó contigo, este, y eso es parte, de que hay ciertas cosas, que Dios ha decretado, y uno quiere cambiarlo, o sea, hay que tener mucho cuidado, con eso, cambiar el decreto de Dios, aquí hay, este, otra nota muy interesante, que dice, aunque la mayoría, de las traducciones, dicen cambiar la ley, la palabra, aramea, dat, utiliza aquí, utilizada aquí, tiene el sentido primario, de decreto, no es la, no es la palabra formal, equivalente a, a Torah, que es la palabra, vereda para ley, dat, es exclusivamente, un término arameo, que se encuentra, en el periodo persa, o sea, hacia los mediados, del siglo, sexto, mediados de, cuarto, antes de Cristo, el cuerno pequeño, estaba, está tratando, de alterar, el decreto de Dios, de un reino eterno, dado a los, santos del altísimo, para que lo posean, oh, y eso es bien interesante, porque si Satanás, logra alterar, un poquito algo, que Dios ha dicho, y le agrega, o le quita, o, y para que sea, inclusive, más perrón, automáticamente, al cambiarlo, destroza, o sea, echa a perder el decreto, y ya no se puede, ya no se va a cumplir, en nuestras vidas, es bien importante, entonces, cambiar el decreto de Dios, bueno, voy a, empezar, y hablará, y hablará, palabras, blasfemas contra el altísimo, y tratará de desgastar, o agotar a los santos del altísimo, él tratará de alterar, los periodos de tiempo establecidos, y cambiar el decreto de Dios, y los santos serán sometidos, a su poder, por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, esto, quiere decir, que son más o menos, tres años y medio, que es lo que dice la gente, que es lo que le llaman, la gran tribulación, pero no estamos seguros de eso, un tiempo es un año, dos tiempos, son dos años, y un año y dos años, son tres años, y luego, la mitad de un tiempo, son tres años y medio, que son más o menos, lo que, este, la gran tribulación, duró siete años, y según, cuando yo estudiaba el apocalipsis, y eso de la gran tribulación, que va a durar siete años, tres años y medio, va a estar gobernando, el falso profeta, que viene siendo el Juan el Bautista, y luego, los otros tres años y medio, es el anticristo, que viene siendo Jesús, del lado satánico, ok, pero, nuestro señor, entonces, a la mitad de un tiempo, y aquí tiene una nota, si el tiempo equivale a un año, entonces serían tres años y medio, thank you very much, verso 26, pero cuando el tribunal celestial, se reúna su poder gobernante, será despojado de él, su autoridad, será abolida y destruida, para siempre, entonces, el altísimo dará, a sus santos, el reino y el dominio, y la grandeza, de todos los reinos, de la tierra, ok, según, los estudios de mis tiempos, llega la, empieza con la gran tribulación, bueno, empieza con el arrebatamiento, Dios se lleva a todos sus santos, que se encuentra en primera, hasta los homicenses, capítulo 4, 5, por ahí, y luego, empiezan siete años, de gran tribulación, tres años y medio, con el falsos profeta, que es lo que estamos viendo aquí, tres años y medio, con el anticristo, o a lo mejor, ese es el anticristo, y luego, ya que se surte, al anticristo, que él es, me imagino, empieza algo que se llama, el milenio, donde regresan, hay un, bueno, termina con una guerra, donde los santos de Dios, nosotros, venimos a hacer la guerra, y para que entiendan esto, se juntan todas las naciones, alrededor, desde Rusia, todos, 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 a destruir Israel, y cuando se lo van a, se los van a echar, aparecemos nosotros, con Dios, y desultimos a todos, y luego, empieza un reino, reinamos en la tierra, por mil años, así, así me lo explicaban, o yo lo explicaba, hace, hace otros mil años, y en ese periodo, este, van a ver dos cosas, bien extrañas, una, el Espíritu Santo, los quitado de la tierra, y van a vivir mil años, sin el Espíritu Santo, ok, pero en ese, en esos mil años, no va a haber enfermedades, no va a haber dolor, no va a haber muertes, la gente no se muere, y, pero si sigue pecando, entonces, cuando pecan, no le pueden echar la culpa, ah, perdón, el que se, no se quita, entonces, se quita el diablo, pues, lo agarran al diablo, lo cierran, entonces, no hay diablo, ni demonios en la tierra, y, no, el Espíritu Santo, le está todo bien, y entonces, este, cuando la gente, le va a decir, te van a ayudar de adelante, Jesús, porque te va a juzgar, y te va a decir, no, es que el diablo, me te do, el diablo está amarrado, no le vas a poder echar la culpa, al diablo, pero, eso era, hace mil años, este, entonces, la tienda, sus santos, al reino del dominio, y la grandeza, de todos los reinos de la tierra, todos los gobernantes, y autoridades, les servirán, y obedecerán, porque su reino es eterno, esto es todo lo que vi, en mi sueño, o en este, este es el fin del asunto, así se puede traducir, yo, Daniel, estaba aterrorizado, por mis pensamientos, que mi rostro palideció, porque escondí la visión, en mi corazón, o, te puede traducir, o guardé el asunto, para mí, y aquí termina, la parte aramea del libro, y la hebrea, se reanuda, en el capítulo 8, hasta el final del libro, bueno, raza, como que, me desgastó, la bestia esta, pero, yo creo que la voy a dejar aquí, he estado aprendiendo, algo de los animalitos, no, no, estaba aprendiendo ahorita, que, antes de irnos, de aquí, en la mañana, no era la tarde, tuve que, me tardé un poquito, porque estuve entrevistando a nadie, porque, este, en uno de los sacrificios, creo que es la del holocausto, colaboración, un sacrificio, este, se ofrece en aves, y, y, y lo que se ofrece, es el buche, y, 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 yo sé, o sea, que me gustan los tacos de buche, me gusta, pero, no de, no de pajar, entonces, yo tuve que sentar, Gaby, a ver, Gaby, explícame con bolitas y palitos, que es la función del buche, y todo ese rollo, entonces, yo pensaba que el buche, que de cierta manera, si, se acuerdan como los pelicón, los guardan aquí, la comida aquí, y yo pensé, que es algo así, pero si, si es así, pero yo, después, ella me empezó a mencionar, que la mollera, que, porque, entonces, yo decía, entonces, el buche, y luego que veo una foto, y el buche es el estómago, no, en total, el buche es como, como una bolsita, antes del estómago, donde guardan la comida, y luego ya la van pasando al estómago, pero, la, la, la guardan, este, y eso se quema, luego voy a estudiar un poquito, cerca del significado de ese buche, pero es como si tuviera el renugue, y se te guarda, el renugue, pero, vamos a quemar eso, borracita, este, por favor, si, si, si aprendimos algo, y Dios hizo algo, en el, en el congreso de sacrificios, por favor, hablen los testimonios, discúlpenme que no tuve la chance de poner testimonios, me hubiera gustado, pero, cuando hacemos así congresos, se lleva toda la tarde, pues, o sea, casi todos, casi los sábados de la noche, no doy plática de tantos testimonios, entonces, me gustaría que, si pueden poner algunos testimonios, aunque no tengan que revelar algunas cosas tan fuertes, pero si sería, perro, de acuerdo, este, y gracias por, este, conectarse, es muy importante, estoy muy, muy impresionado, yo pensé que mi gente no iba a estar, no iba a responder, y mi raza respondió, pero, me sentí bien orgulloso, de, de la casa, y no me ha puesto a pensar que en San Diego, no, 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 no sé si hice algún día, o que no, un congreso de, de, de romper pactos, no creo, en San Diego nunca tuvimos una, nada, no tengo que verlo, no, 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 y no cago nada, dije en ella, pues, es que pensé que la gente no venía, porque los trabajos, pero no, ya me di cuenta que sí, entonces, voy a hacer cosas, voy a hacer más cosas, aquí, este, pero, gracias Rosita, nos veremos, la semana, la semana que entra, vamos a tener, el encuentro aquí, y no sé cuándo sigue, creo que el siguiente congreso de pactos, creo que sigue, en mayo, Morelia, Morelia, las primeras semanas, ay Dios mío, de mi vida, y de mi corazón, este, lo tengo que cuidar, porque, ah, congreso de pactos, a pactos, a pactos, 15 días después del congreso, del encuentro, oh my God, congreso del primero de mayo, uy, todo de varones, hombre, aquí no tengo, congreso de niños, de Morelia, ah, congreso de sacrificio, de Morelia, es hasta otro, ok, ok, pero, vamos a estar, a lo mejor, no, no es tan emocionante, condenante, pero, no es tan emocionante, no es tan emocionante, si supieran, me arrepentí, no haber dado, algunas cosas, que debería haber dado, pero, bueno, racita, aquí le vamos a dejar, un saludo, a todos, son un resto de raza, ahí estaremos, conectados, y, gracias por venir, nos veremos, el cuadro de su ciudad, ok,